¿Por qué somos el único animal injustificadamente gordo? ¿Por qué esto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué esto? No entiendo nada. ¿Por qué? Muy buenas a todos, yo soy Ricardo y hoy vengo con un nuevo vídeo. Un vídeo que se sale un poco de lo que os tengo acostumbrados, que es anatomía, nutrición, entrenamiento y tal. No, hoy no vamos a poner antropólogos, hoy me voy a poner Larocroft. Hoy vamos a ver por qué nuestro pariente más cercano, que es el mono, el chimpancé, solo tiene un porcentaje de grasa de 4, 3, 4, 5% y nosotros podemos acumular grasa ilimitadamente. ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué ha pasado cuando el mono dejó de ser mono, empezó a ser hombre y el hombre ha llegado al día de hoy? ¿Qué ha pasado? ¿Qué hemos hecho mal para que tú veas a un mono y digas, joder, mira que está fit el mono, eh? Mira que está fit. Y veas a un tío que parece una bola de billar, se desplazaría más rápido rodando que caminando. Para esto vamos a ver la escala evolutiva desde el mono hasta el hombre y los principales hallazgos que hubieron y que propiciaron que hoy hayamos acabado como hemos acabado. Así que vamos al lío. Bueno, como vemos, el primer ser que no es ni mono ni es hombre, porque todavía no era homo, pero ya no era chimpancé, es el australopiteco. El australopiteco vivió entre 5 o 4,4 y 1,5 millones de años atrás. El o, presumiblemente, es porque hay un follón y unos jaleos con las edades estas. Hace dos años dijeron que no, que se había equivocado, que era un millón para abajo, un millón para arriba. A nosotros no nos da igual. El caso es quién vino primero, quién vino después y los principales hallazgos que hizo cada uno. Así que, bueno, lugar es el este de África. Este se mantuvo en África, sabéis que todo se originó en África, ¿no? Eso todo el mundo lo sabe. Estatura y peso 1,20. 1,20 de altura y 25 kilogramos de peso. O sea, eran como niños, como hobbits peludísimos. El volumen del cráneo entre 250 y 500 centímetros cúbicos. Es un cráneo pequeñito, es como casi un tercio, un poquito más de un tercio de lo que nos mide ahora. El Homo habilis fue el siguiente, el que vino después del australopiteco y ya era Homo, y era habilis. Vivió entre 2,6 y 1,6 millones de años atrás. Lugar, el este de África. Este se mantiene en África. Estatura y peso 1,40 y 40 kilogramos. 1,40. Bueno, este ya ha pegado un poco el estirón, ya no es tan hobbit y pesa casi el doble. El volumen del cráneo, pues también es el doble prácticamente, aunque no se sabe si lo que había dentro del cráneo también creció o no. Eso no se sabe. Seguramente sí. Dieta, vegetales y animales grandes. Y lo más importante de todo, lo más importante del Homo habilis, y lo que hace referencia a la palabra habilis, es que hacía útiles de piedra, herramientas, utensilios. Es decir, podía fabricarse un cuchillo o un pedrolo para cazar o para rascarse la oreja. Ya creaba objetos con una finalidad, con un propósito. Eso es una locura. Es una locura. Por eso este se tiene que llamar Homo habilis. Bueno, del Homo habilis pasamos al Homo erectus. Se llama erectus porque ya iba más recto que una bala. Vivió entre 1,7 millones y 250 mil años atrás. Migró desde África, Europa y Asia. Vale, era tan alto, era tan alto que ya veía, veía mucho. Veía mucho y vio ahí el estrecho de Gibraltar y dijo, ¡Hostia, pero, 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 ¿y qué hago yo aquí? Y lo cruzó. Cruzó el estrecho. Cruzó el estrecho y llegó a Europa y llegó a Asia. La estatura y el peso unos 70 y 70 kilogramos. Es decir, ya tiene medidas, las mismas medidas que el Homo sapiens. En altura y en peso totalmente. Y volumen de cráneo de 800 a 1.300 centímetros cúbicos. Fijaos que este también es casi el doble. O sea, ha duplicado el tamaño del cráneo del Homo habilis. Por lo menos en su máximo, ¿no? La dieta variada caza y pesca. Bueno, imaginaos si ya tenía los utensilios del habilis. Pues ya fueron perfeccionando todas las técnicas de caza. Pillando animales más grandes, animales más raros, animales más nutritivos. Hablaba, hacía fuego, utensilios como el Homo habilis y balsas. Balsas. O sea, probablemente las piscifactorías empezaron con el Homo erectus. Pero bueno, lo más importante de todo este repaso, sin duda, es el fuego. O sea, todo este vídeo y toda esta previa, todo este preámbulo antropológico es para llegar al fuego, ¿ok? Y el fuego llegó en el Homo erectus. Pero bueno, ya que lo tenemos, pues vamos a terminarlo, que solo nos queda el Neandertal y el Homo sapiens, que somos nosotros. El hombre del Neandertal viene del Erectus y vivió entre 250.000 y 150.000 años atrás. Lugar, Europa y Medio Oriente. Bueno, este también se mantuvo por los lugares que ya descubrió el Homo erectus. Estatura y peso la mantiene el Homo erectus. El volumen del cráneo lo amplía un poquito. Aunque no tendría relleno del todo por dentro, porque si se extinguieron por algo será. Y la dieta eran vegetales, grandes animales y pescado. Se vestía con pieles y enterraba a sus muertos. Esto es bastante, bastante fuerte, lo enterraba a sus muertos. Y bueno, la dieta, pues imaginar, la fue enriqueciendo respecto del Homo erectus. El Neandertal en la dieta sí que progresó. Finalmente tenemos el Homo sapiens, que para el que no lo sepa, el Homo sapiens no viene del Neandertal. Aunque lo ponen aquí es porque apareció después del Neandertal. Pero no es Homo erectus del Homo erectus del Neandertal y del Neandertal el Homo sapiens. No, del Homo erectus salen los dos. Sale una fila para el Neandertal y otra fila para el Homo sapiens. No venimos del Neandertal, esto que quede claro. El Homo sapiens no viene del Neandertal, viene del Homo erectus. Luego ya viene el sapiens, que somos nosotros. Bueno, nosotros somos sapiens sapiens, doblemente sapientes, sapiemos mucho. El Homo sapiens apareció hace 100.000 años, se dispersó por el mundo, poblando Australia y América, ¿vale? El Homo sapiens ya llegó a todos los rincones del planeta Tierra. Y la estatura, el peso es variable, que esto es precisamente lo que nos ocupa en este vídeo. ¿Por qué es tan variable? ¿Por qué no tiene sentido nuestra vida humana? El volumen del cráneo son 1.300 centímetros, es decir, mantiene el volumen máximo del cráneo del Homo erectus y desarrolló las primeras formas de arte, ya sabéis, las pinturitas en las cuevas. Y bueno, ya que hemos dado el repaso a la tablita, ya sabemos el acontecimiento que más nos importa aquí, que es el fuego. El fuego, hemos visto que fue el Homo erectus el que lo descubrió, aunque no está muy claro el momento en el que empezó a manejarlo. Porque una cosa es descubrirlo, que caiga un rayo, que parta el árbol, que tú le prendas fuego, te lo lleves por ahí, intentas mantener el fuego vivo. Y otra cosa es desarrollar la técnica suficiente para ser tú mismo quien creas el fuego cada vez que te da la gana o lo necesitas. Son dos cosas diferentes, pero bueno, tampoco vamos a entrar ahí, porque no nos importa. El caso es que cuando empezamos a tener fuego, nuestra vida cambió muy heavy. ¿En qué cambió? Pues cambió en que podíamos cocinar cuando quisiéramos y podíamos tener confort, podíamos tener calor. Lo que más nos importa a nosotros es el tema de la dieta, de cocinar. El hecho de cocinar los alimentos hace que sean mucho más digestibles, que absorbamos hasta el 50% más de nutrientes en el intestino y que sea muy fácil de masticar. O sea, la masticabilidad. ¿Os imagináis comeros un trozo de carne cruda? Masticando 3 horas para un bistec de mierda. 3 horas. No, 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 no es económico, eso no compensa. Entonces nosotros al calentar la carne y hacerla fácil de masticar, pues ¿qué pasó? Que obteníamos súper energía y súper nutrientes de una forma mucho más fácil y sencilla. Por lo tanto, nuestra dentadura y nuestra mandíbula fueron evolucionando a peor. Bueno, no a peor, pero fueron achicándose, achicándose, achicándose porque ya no hacía falta masticar tanto rato. Perdimos los caninos prácticamente porque ya nos desgarrábamos, ya nos comíamos la carne cortadita, bien guisadita. Y además obteníamos el 50% más de los nutrientes de los alimentos. Ojo, esto no quiere decir que las verduras y las frutas se tengan que cocinar. Ya sabéis que no, que hay nutrientes que son termodegradables y es mejor no cocinarlos. Pero determinados alimentos, como raíces, como tubérculos y como la propia carne... Digo raíces y tubérculos porque son el principal administrador de energía de esta época y la carne la proteína. Es decir, los dos abastos principales de nuestra nutrición los teníamos blanditos, jugosos y ricos así. Bueno, y no solo perdimos o redujimos la mandíbula y la dentadura, sino que nuestro sistema digestivo también se redujo. Ya no hacían falta horas y horas y horas y horas de digestión. Entonces perdimos estas dos cosas. Perdimos mandíbula, perdimos dientes y perdimos sistema digestivo. No lo perdimos, lo evolucionamos y lo hicimos más óptimo para este tipo de alimentación nueva que teníamos. Tan accesible de nutrientes y de energía. ¿Y qué propició esta super mega disponibilidad de nutrientes y de energía? Pues un super mega cerebro pensante que consume el 20% de nuestra energía. El 20% de nuestra energía. Entonces está bien porque más nutrientes tenemos más cerebro, pero más cerebro requiere más nutrientes. O sea, es el pez que se muerde la cola. ¿Y qué pasa con este cerebro tan increíblemente enorme y complejo que tenemos que nos consume el 20% de nuestra energía? Pues eso precisamente, que consume demasiado, consume mucho. Es muy caro mantener un cerebro y no lo podemos desactivar, no lo podemos apagar. Siempre nos está ahí consumiendo, 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 consumiendo. En épocas de vacas gordas, pues maravilloso. Cuando hay abundancia en verano, primavera y otoño. Estamos hablando de esas épocas. Pues muy bien, muy bien, porque el cerebro está comiendo, está comiendo, se mantiene el equilibrio, el equilibrio calórico se mantiene. Pero ¿qué pasa en época de vacas flacas? Cuando ya no hay comida, en invierno, un invierno heavy metal, ¿qué pasa? ¿Te quedas sin cerebro? ¿Te encoge el cerebro? No, hay que mantener el cerebro, hay que mantener la inteligencia. Bueno, ¿y cómo solucionamos este problema? De cerebro enorme, que come mucho y escasez de alimentos. Pues creando un sistema de almacenamiento de energía súper eficiente y súper eficaz. Y además de capacidad ilimitada. O sea, la capacidad de almacenar grasa es literalmente ilimitada. O sea, no es ilimitada porque te morirías ya porque no te puedes mover, no te puedes alimentar, no puedes hacer las cosas de la vida. Pero se podría, se podría, si nos mantuvieran con una máquina con enchufes, podríamos engordar y ser un planeta. Una persona planeta podríamos ser. Vale, ok, pues ya está, solucionado, ¿no? Tenemos el supersistema de almacenamiento de energía, pues ya tenemos papel para el cerebro cada vez que lo necesite. Entonces, ¿qué? ¿Cuál es el problema? Pues el problema es la razón del vídeo. ¿Por qué estamos tan gordos? ¿Por qué no utilizamos esa energía para el cerebro y ya está y nos quedamos bien? No, no, hay gente que no la utiliza para el cerebro la grasa, ¿eh? No, porque este sistema que nos fue tan útil durante un porrón de años ya no funciona, ya no funciona. No puede ser. Si el sistema funcionaba perfectamente, ¿por qué ya no funciona el sistema? Bueno, pues el sistema no funciona por tres puntos básicos. La primera cosa, aparición de grandes multinacionales súper megapoderosas que manipulan todo a su antojo, convierten la dieta de la población en lo que ellos quieran, en lo que ellos necesiten vender en cada momento, porque tienen ese poder, tienen ese poder de difusión, de alcance, de visibilidad, de notoriedad y de influencia en la gente. Y lo hacen y tú no comes lo que tú quieres comer, tú comes lo que otros quieren que tú comas. Desastre absoluto. Estoy hablando, por ejemplo, de desayunar cereales. O sea, desayunar una cosa que es un postre, que es un dulce. Kellogg's, Inesle y otras consiguieron que durante muchísimos años el estándar de desayuno fuera un postre dulce. Un postre dulce de desayuno para niños, para edad media, para viejos, para todo. Lo mejor que se puede desayunar es unos cerealicos de azúcar, con azúcar y con un pequeño polvoreo por encima de qué? De azúcar. Claro que sí. Razón dos de por qué ya este sistema no funciona. Mujeres trabajadoras. Se me van a echar las feministas encima al cuello, lo sé. No estoy diciendo que la mujer no tenga que trabajar, ¿eh? No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que cuando la mujer empezó a abandonar las labores de cocina, la cocina se perdió. Se perdió. Lo que tendría que hacer es el hombre entrar al mundo de la cocina y que la mujer, que ya sabía cocinar increíble, le enseñara al hombre cómo se hace para que los dos dominen la ciencia de la cocina. No que los dos se salgan. Si el hombre ya estaba afuera, la mujer ahora se ha salido y ya no hay. Ya no hay comidas domésticas. Alguna madre sí que las mantiene, pero ya son las abuelas. Se está perdiendo. La comida buena, la comida real no existe porque ahora todos trabajamos. Ya nadie quiere cocinar, todos vamos rápido y el último eslabón, el último eslabón de la cocina, que era la mujer, está casi perdiéndose. Menos mal que sí que hay muchos chefs ahora que se están metiendo otra vez y parece que está resurgiendo la calidad en la comida y todo esto. Pero hubo un tiempo, unos años, sobre todo en los 90 y principios de los 2000, que era una locura. O sea, era comer mierda pura siempre y nadie quería cocinar porque nadie tenía tiempo. Y tres, que abraza amplia y cariñosamente a estas dos anteriores. A las grandes multinacionales y al abandono de la cocina. ¿Cuál es? Pues una sociedad de prisas, una sociedad de velocidad, de lo quiero para ayer, de no tengo tiempo para nada. Tengo que ser súper productivo porque mi jefe lo quiere ya y yo lo quiero ya y todos lo quieren ya y yo quiero cobrar ya lo que me tienen que dar. Estos tres factores mezclados, la edad moderna, la edad que nos ocupa, pues han sido un desastre. Han sido un desastre absoluto. Se ha creado un desajuste increíble, monstruoso, entre este sistema tan bien diseñado que nosotros teníamos para hacer frente a épocas complicadas, a un momento en el que ya no hay épocas complicadas, ya no hay épocas de escasez. Y no solo no hay épocas de escasez, sino que es abundancia indiscriminada e injustificada. Y no abundancia precisamente de alimentos buenos, abundancia de caca. Y la abundancia de caca, pues produce cuerpos de caca. Y esto es lo que vemos, esto es lo que estamos viendo. Estamos viendo un sistema energético que fue inventado con una misión súper honrada, súper honesta y súper enfocada en la inteligencia, pues ahora ya no sirve de nada porque lo hemos cambiado todo tanto que este sistema ya no funciona. Y ya está, por eso somos gordos, por eso somos tan 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 gordos y por eso hay tantos problemas de obesidad en un montón de países. Yo vivo en México, en México es un problemón, o sea, México es una potencia en obesidad brutal, muy cerca de Estados Unidos. Y es el mundo que hay hoy, o sea, un desbarajuste evolutivo brutal. Tenemos una cosa que se inventó para una cosa y ahora estamos haciendo otras cosas que ya invalidan esa cosa. Vamos, un desastre total. Este vídeo era para eso, para que entendáis cómo hemos llegado a este punto y para el que lo tenga en su mano, haga las modificaciones pertinentes para revocar esto. Ya sé que muchos estaréis súper mega fit o no estáis tan gorditos como para preocuparos, pero es que tenéis que pensar que ni siquiera el fofisano, el modelo este de fofisano, ni siquiera el fofisano existía cuando todo funcionaba como tenía que funcionar, no existía el fofisano. O sea, el fofisano es un prototipo que ya está aceptado, de hecho la propia palabra indica que está muy muy aceptado, fofisano, bueno, está gordito pero bien. No, 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 tú no tienes que ser fofisano, o sea, no hay ninguna razón para que tu cuerpo almacene esa cantidad de energía. Hoy en día no hay razón, no tienes que hacerlo. No, no te acomodes en esa postura de... Es que no, es que no, no te fijes en el Homo Sapiens, en lo que empezó a hacer el Homo Sapiens, fíjate en el Homo Erectus. Tenéis que comer comida de verdad, comida real, alimentos que te compras en el mercado, que los cocinas. Que no tienes tiempo para cocinar, pues te compras la comida en un sitio donde la cocinen. Pero no te compres una mierda de tupper, de pizza o de lasaña de basura. Digo, que eso no es ni queso, ni la carne es carne, ni el queso es queso, ni el tomate es tomate. Tenéis que comer bien, y correr menos, y dormir más, como hago yo. Yo la verdad es que llevo una vida bastante buena. Yo no me puedo quejar. Pero vosotros, vale, quejaros, pero hacerlo bien, ¿vale? Si os quejáis, pero lo hacéis bien, yo me callo, me callo la boca. Lo que yo no aguanto es la gente que se queja y no hace nada. O sea, no hace nada por cambiar nada, pero está todo el día llorando. Eso sí que me hierve la sangre, por favor, no seáis de esos. Si hay algo que no os gusta, lo cambias. Y ya está, o lo intentas cambiar y vas probando. Intento, un intento, dos intentos, tres intentos, cuatro, hasta que el cambio dice Ah, pues este cambio sí que me lo quedo. Pero llorar, parar, no. Conmigo no. Y nada, chicos, espero que os haya encantado el vídeo, que hagáis las modificaciones pertinentes en vuestra vida, ahora que sabéis todo esto. Me podéis seguir en redes, os podéis suscribir. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo, que será... No sé cuándo será. Chau, chau, chau. Chau, chau, chau.